Hace una semana visité su querido taller, Scotty's Automotive, y me pareció una verdadera ******, pero muy bien ubicado y con la estructura adecuada como para invertir plata en él, y espero haberlo transformado en algo rentable por los próximos 30 años. Mantuvimos a Scotty, Sondra y el personal lejos de aquí, y ahora van a ver el taller por primera vez. Lo mejor fue que la ciudad construyó esta linda pared para no tener que verlos, y ahora va a decir, es un lindo taller, ¿para qué levantamos esa pared? ¿Están listos para verlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! ¡Oh, wow! ¡Miren el cartel! ¡Oh, wow! Miren cómo quedó el estacionamiento. ¡Wow! ¡Miren cuánto espacio! Dieron la vuelta a la pared y se encontraron con un establecimiento digno y respetable. ¡Quedó hermoso! Aquí están, Russell y Chris tienen que agradecerles por los colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Chris, Richard y yo estamos en la misma sintonía, nos gusta ayudar. Para restaurar el frente de este edificio trajimos a Elite Asphalt, pusieron concreto y asfalto. También trajimos a Striper's Zone, que vino y pintó las rayas y varios carteles y señales en el piso. Cuando vine con Richard por primera vez, ni siquiera supimos dónde estacionar. Logo y cartel nuevos, creo que tienen un diseño que acompaña muy bien con el estilo de esta ciudad en pleno desarrollo. Espero que esto les genere un poco de orgullo por el lugar donde trabajan y que eso implique trabajar y ganar más plata. Abramos las puertas y veamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, papá! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no puedo creer lo que veo. Esto estaba lleno de mugre. En total, nos llevamos 15 camiones con porquerías. Ahora tenemos los mejores equipos desde un Ranger, todos los elevadores de Benpak. Esta gente va a poder ganar plata con estos equipos. Ahí tienen dos puestos de trabajo completos, un espacio para proyectos más largos atrás, una enllantadora, balanceadora de ruedas, torno, compresores y tanques nuevos. Todo de Kayser. Y ahora tienen líneas de aluminio, el mejor flujo de aire y no más plástico que estalla. Lincoln Electrics nos dio todas las soldadoras y los accesorios que las acompañan. Waterloo nos dio todos los carros de herramientas, etcétera, y Abolin hasta nos ofreció suministrarnos su línea de aceites. Esto ahora es un taller completo e impecable. ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, 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 ja! Esto fue lo fácil. Ahora tienen que ganar plata. Me siento como abrumado. Aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Cuidé mucho la distribución y la circulación y en eso me ayudó mucho Chris. Chris, ¿quieres contarles cómo llegaste a este diseño? Sí. Todos saben que este edificio generaba claustrofobia, ¿no? No se podía circular, no podía salir ni entrar. Para mejorar eso, pusimos el banco de alineación justo delante del portón para que sea fácil entrar y salir y para que se vea desde la calle. Y pusimos dos elevadores, uno frente a otro. Hicimos eso porque algunos autos requieren un par de horas de trabajo y otros un simple cambio de aceite. Meterán y sacarán autos todo el día. La alineación debería dejarles unos 200 mil por año. Tienen un nuevo software de ShopBus Pro que les va a permitir facturar y controlar el horario de los empleados. Es increíble. Es increíble. Este tipo ahora tiene este taller con excelentes equipos en pisos de la mejor calidad. Y Five Star Painting vino y se ocupó de la pared. Surface to Surface puso revestimientos Rhino. Es el taller que a mí me gustaría tener. Vamos a ver las oficinas. A veces es molesto tener que reparar el auto, pero sentarse en lo que tenían antes era aún más molesto. La primera impresión es todo para mí. Al entrar en la oficina de antes, veías montañas de porquerías. Ahora no. Ahora el cliente no va a sentirse encerrado. Pusimos un juego de muebles nuevos. Algunas sillas, estanterías. La idea fue poner lo mejor de lo mejor. Aquí tenemos otro espacio. Esta es la sala de descanso. No es para estar una hora. Vienen, se preparan un café, algo de comer y vuelven a trabajar. No hay manera de describir una oficina en la que entrabas y quedabas tapado de mugre. Es increíble que sea el mismo lugar. La cámara transmite esa pantalla, pero también al teléfono de Richard. La cámara de seguridad de Security Camera Warehouse permite monitorear los distintos sectores desde aquí o no. Es increíble. Cuando Yami diga, ¿qué están haciendo? Trabajando. Qué raro, porque veo gente parada ahí atrás comiendo y tomando cerveza. Vamos a verlo mejor. Vengan. Quisimos destinar este espacio para proyectos a largo plazo. Esto no es para guardar cosas. Es para hacer algo que les deja mucha plata y después se va. Scotty se emocionó mucho cuando vio que dejamos un espacio para proyectos más largos. No puedo creer. Quedó muy bien, ¿eh? Bueno, ahora tienes que trabajar. Yo simplemente limpié. Tuve que abrazar a Richard, abrazar a Russell y tuve que abrazar a Chris. Me alegro. Estoy más que feliz. Ya dejamos todo en orden y ahora ustedes van a lucir mejor. Estuvimos en Diggy's y, Scott, tú primero. ¡Bam! Me voy a poner esa porción. Sí. La primera palabra que me viene a la mente es alegría. Es un nuevo comienzo. No voy a juntar más cosas. Los espacios se respetan. Ahora sé que esto es una joya y estoy seguro que lo haremos funcionar. Ahora que tienen su uniforme, vamos a ir afuera porque tengo algo más para mostrarles. El taller luce bien. Scotty y el personal lucen bien y ahora es hora de presentar Scotty's a los vecinos. Scotty y Sondra, parece que toda la ciudad vino a conocer el nuevo taller mecánico y de carrocería Scotty's Automotive. ¿Qué dicen? Miro a todos y no lo puedo creer. Vinieron todos. Muy bien. ¿Quieres cortar la cinta? Scotty. Uno, dos. Vamos. Ya. Muy bien. La cantidad de gente que vino a apoyar a Scotty. Hasta el alcalde estuvo presente. No tengo palabras para describir este increíble momento. Agradezco a todos por venir y sepan que estamos abiertos hoy. Te agradezco, Richard, por todo lo que hiciste. No habríamos podido sin ti y te quiero, amigo.